Estamos aquí cumpliendo esta jornada integral en el día de hoy en tres sectores importantes de los 23 sectores asignados a esta responsabilidad de recuperar todo el municipio, aquí en la tejería, aquí tenemos médicos atendiendo pediatría, traumatología, medicina general, lo más importante, tenemos un pool de psicólogos atendiendo lo que llamamos el estrés postraumático. Aquí está el gobierno desplegado y cumpliendo las instrucciones del presidente de la república, nadie se irá de aquí hasta que todo el mundo esté tranquilo y que tengan la plena seguridad como dijo el presidente Nicolás Maduro, que las tejerías van a renacer como el ave Fénix y esto será mejor de lo que fue en el pasado. Estamos seguros que con la unión cívico-militar-policial nosotros venceremos. Gracias. Gracias.